Magistrados de la Corte Suprema de Justicia llevan a cabo audiencia de casación para analizar el caso del preso político Jaime Navarrete, acusado a tres años y medio de prisión por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. Bueno, el día de hoy fuimos citados por el máximo tribunal de justicia de este país, la Corte Suprema de Justicia, para realizar audiencia especial de casación a favor de Jaime Enrique Navarrete Blandón, preso político, quien fue injustamente condenado a la pena de tres años de prisión por posesión ilegal de estupefacientes y seis meses por portación ilegal de armas. Recordemos que Jaime Enrique Navarrete Blandón fue un encarcelado beneficiado con ley de amnistía, recapturado nuevamente, mientras él se encontraba asediado su casa diariamente, era imposible que él anduviera comprando o vendiendo estupefacientes, portando armas en la calle, en vista que él, de facto, por la Policía Nacional, tenía casa por cárcel, en vista que todos los días se le llegaban a apostar la policía afuera de su casa. Entonces lo hicimos ver a los honorables magistrados de esta Suprema Corte el día de hoy. Bueno, normalmente la Sala Suprema dilata de uno a dos años, pero ya hemos visto que en el caso de Jaime Enrique, una audiencia, la cual también dura de uno a dos años en ser programada, a Jaime se la programaron en tres meses. Esperemos, confiemos de que la resolución salga muy pronto y que sea favorable para el preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón. Navarrete tiene ya 14 meses en Amodelo y es el único preso político cuyo caso ha sido llevado a la Corte Suprema de Justicia, en donde los magistrados en los próximos días decidirán si lo dejan en libertad o no. Dentro de los medios de impugnación, el recurso de casación es la última instancia, ya pasamos el juicio, fue condenado, realizamos un recurso de apelación, el cual fue confirmatorio de la sentencia condenatoria y estamos ante la última instancia de los medios de impugnación, el cual es el recurso extraordinario y vertical de casación. En este caso lo interpusimos por la forma al haber un quebrantamiento del criterio racional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.